Hola, soy Juan Manuel Álvarez del equipo de Easypromos y en este vídeo veremos la experiencia del usuario participando en una promoción creada con nuestra app Sopa de Letras. En la primera página, que será la página de bienvenida, el usuario encontrará toda la información relevante sobre la promoción, sobre cómo tiene que participar, cuál es el objetivo del juego, etc. En este caso tendremos que hacer clic en jugar y empezaremos a participar en nuestra sopa de letras. Hacemos clic en jugar y veremos la sopa de letras. El usuario primero verá un mensaje de que se prepare para poder participar. En la parte superior izquierda veremos el tiempo restante que nos queda para poder conseguir el objetivo. ¿De acuerdo? Y en la parte superior derecha encontraríamos la puntuación, que son 100 puntos por cada palabra encontrada. En la parte inferior de la sopa de letras veremos las palabras que tiene que el usuario encontrar. ¿De acuerdo? Dentro de la sopa de letras para poder conseguir el objetivo. Como podemos ver se van marcando las palabras tanto en la sopa de letras como en la parte inferior cada vez que vamos encontrando una. Una vez conseguidas todas las palabras, el usuario verá el mensaje y el mensaje. Y el resumen de su participación. ¿De acuerdo? Veremos los puntos conseguidos. Que como eran 5 palabras, cada palabra encontrada son 100 puntos. ¿Vale? Por un total de 500. Más la puntuación del tiempo, el bonus. Que son 10 puntos por todo el tiempo restante que le quedaba al usuario en el juego. ¿Vale? El usuario tendrá que hacer clic en continuar para poder registrarse. En el caso de que el usuario no consiguiera encontrar todas las palabras, le aparece un mensaje donde se le explicaría que se le acabó el tiempo y que tendría que intentarlo nuevamente. ¿Vale? El usuario siempre tiene que conseguir el objetivo para poder registrarse dentro de la promoción. Ahora hacemos clic en continuar y nos registramos en la promoción. Una vez hagamos clic en continuar nos aparece el formulario. ¿De acuerdo? Aquí habrá que completarlo. En este formulario vemos 3 campos diferentes que son el nombre, apellidos y el email. ¿Vale? El formulario es totalmente editable. ¿De acuerdo? Y esto se tendrá que hacer en el proceso de creación de la promoción. ¿Vale? Aceptamos las políticas. Y hacemos clic en terminar para poder registrarnos. Hemos hecho clic en continuar. Ay, en sin continuar. Y aquí podemos ver un resumen las veces que ha participado el usuario. En este caso yo he participado 3 veces. La apuntación que he conseguido en esta última participación. Y el tiempo que he tardado en encontrar las 5 palabras. ¿Vale? El usuario podrá compartir esta promoción. Y también podrá ver en qué posición se encuentra el ranking. Si hacemos clic en ranking. El usuario podrá buscarse. ¿Vale? Y aparecerá todas las veces que ha participado el usuario. La apuntación que ha conseguido. Y la posición que está en el ranking. ¿De acuerdo? En esta vez conseguimos 619 puntos. Y estamos en el puesto número 45. ¿Vale? Y bueno, esto sería la experiencia del usuario. Participando en una promoción creada con nuestra app Sopa de Letras. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.